hola soy floribet y te mostraré hacer un sombrero para usarlo como farol el 14 de septiembre aquí abajo les voy a dejar el link para que puedan descargar la copia los dejaré con el vídeo y Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te viste cuando suba un nuevo video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bendiciones! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!